Una universidad pública al servicio de los sectores populares en Colombia, cuya tarea fundamental es graduar, diría yo, los licenciados y licenciadas, docentes y demás que luego van a ir a las escuelas y colegios a trabajar con nuestros niños y niñas. Este es el sitio. ¿Quiénes vamos a estar aquí? Bueno, allá está Olga, Liliana, Olimpo, Catalina, que hemos estado aquí como preparando este encuentro para que todo nos salga bien. Antes de iniciar quisiera felicitar a todas las personas que estuvieron en el refugio de la Plaza de la Vida porque no hubo ningún incidente, no hubo ningún daño a ese bien público que nosotros desde este refugio hemos bautizado la Plaza de la Vida. Allá donde algunos insisten en que haya toreo y en que se asesinen unos pobres animalitos indefensos, nosotros la hemos convertido en un escenario simbólico para la defensa de la vida de los líderes y lideresas amenazados y amenazadas en todo el territorio nacional. Por ese excelente comportamiento que da muestra de nuestra capacidad organizativa, yo creo que nos merecemos un aplauso todos y todas. También a los compañeros y compañeras que estuvieron al frente de la logística, sobre todo a nuestro compañero Cristian Cabrera, que está por allá, Germán Bedoya, que debe estar por aquí, no está Germán, que se puso el overall muy fuerte, a los compañeros que estuvieron preparando la alimentación todo el tiempo, que no desfallecieron para que ese servicio tan importante saliera bien. Por allá está un compañero, Hernán no lo veo, los compañeros de Afrodes, que también estuvieron preparando la alimentación, sobre la cual no tenemos ninguna queja, todo ha salido muy bien afortunadamente. Estábamos entonces en los agradecimientos a los compañeros, que han hecho toda la tarea, esta logística tan importante. A Adriana, a Darwin, a Natalia, que estaba por ahí, no sé a quién más, que hicieron toda la labor de comunicaciones, había un equipo de comunicaciones grande, Angélica, muy importante porque ellos organizaban el día a día y convocaban a la gente. Sebastián, Sarita, bueno, un equipo importante, la mayoría, bueno, yo diría que todos y todas, porque aquí, bueno, aquí está Germán, vea, el hombre que estuvo muy pendiente de toda la logística. Bueno, todo un tema de voluntariado. Estos han sido voluntarios y voluntarias, que desde hace más de tres meses, poquito más, no, Olimpo, Olimpo que estuvo ideando todas estas cosas. Eduardo León, que está por allá, también muy pendiente de que esto nos saliera muy bien. Javier, que está por allá de la ONIC, Eduardo de la Cumbre del Congreso, Jimmy, que está allá. Jimmy, ha estado también muy al frente de todas estas tareas. Cristian, que está por ahí, no se me esconda mucho, Cristian. Así que, si alguien se me pasa, bueno, allá está Catalina y Liliana, así, allá de las UTL, de nuestros congresistas alternativos, de la bancada de oposición, allá están. Así que aquí ha estado, y bueno, y mucha gente de Bogotá, ¿no?, que estuvimos todas las semanas en reunión. Aquí están los compañeros líderes y lideresas amenazados también de Bogotá y que todas las semanas nos reuníamos a ver cómo sacábamos esto adelante. Así que esto fue un esfuerzo colectivo de muchos y muchas que sacamos adelante esta tarea, este importante ejercicio que no para aquí. O sea, esto es apenas así como el case de la tarea, como evidenciar esta crisis humanitaria y ahora disponernos a construir entre todos y todas hoy. Ojalá hubiéramos podido tener más días. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Porque no solo vinimos aquí a estar en el refugio, a sacrificarnos allí, a aguantar frío y a ir a las marchas y a ir a las embajadas, sino que ahora nos toca construir las propuestas para dónde vamos. Porque habrán compañeros y compañeras en las regiones, los que se devolvieron ayer, pero también los que no pudieron venir, que nos van a preguntar, bueno, y ustedes fueron a Bogotá, estuvieron allá, tal y tal, los vimos por televisión y eso cómo, ahora qué es. Así que esa es la respuesta que tenemos que llevarle a nuestros compañeros y compañeras. Lo que aquí decidamos, no hay nada decidido, para eso es este encuentro. Bueno, invitamos al señor rector de la universidad que me dijeron que estaba por allí. Muy bien, un aplauso para el rector de la universidad que nos prestó este magnífico lugar para pernoctar, para alimentarnos y para trabajar. El auditorio es suyo, uno siempre que dice el señor rector, uno se imagina. Sí, pero vea, un aplauso entonces el rector. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un saludo a todos los colectivos, los indígenas, afrodescendientes, colectivos de derechos humanos, mujeres, jóvenes, grupos también que trabajan desde la fe, y todos y todas las que están aquí, desde la Universidad Pedagógica Nacional reciban un saludo afectivo, caluroso y comprometido, principalmente con esta causa tan importante que hace parte de la dignidad humana. Desde la Universidad Pedagógica Nacional queremos dejar el mensaje que reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de la paz en Colombia. Y la construcción de la paz en Colombia implica la defensa de los derechos de los líderes y la lideres. Es decir, implica el respeto de la vida, del derecho a disentir, a pensar diferente, de protestar, de defender los territorios, de defender sus justas causas. No es posible que en un Estado, que decimos llamar Estado Social de Derecho, continúa existiendo una sistemática violación a los derechos humanos y continúa existiendo una amenaza a la vida que es sagrada de las comunidades del país. Nuestro plan de desarrollo institucional, formación de maestros para una Colombia en paz, ha venido trabajando durante los últimos cinco años en defender lo que implicaba el proceso de paz en Colombia. Defender el derecho de las víctimas, de los excombatientes, de todos los actores, de las comunidades que han sufrido tanto esta guerra que es tan dolorosa para todos los colombianos. Nuestro plan de desarrollo termina este año, pero ya estamos construyendo un nuevo plan de desarrollo que también tendrá como eje transversal la construcción de la paz. Y allí están ustedes invitados también a ser parte de ello. Porque en nuestra propuesta de dignificar lo público, que hemos llamado Potenciar la Universidad, hay una línea de acción muy importante y es el encuentro de la universidad con las comunidades, con los territorios. Y por esa razón, con todo el compromiso y con todo el afecto, para nosotros es un honor tenernos aquí, lo recibimos con todo el cariño, más allá de, digamos, prestarle instalaciones, es que ustedes se sientan en la casa, que también es de ustedes, una institución pública del pueblo colombiano y que ustedes vean que aquí tienen un espacio que los apoya, que los acompaña, con pequeños detalles de forma humilde, pero con todo el compromiso y con toda la responsabilidad que eso implica. Nuestro compromiso ha sido con hechos. Iniciamos nuestro gobierno universitario en julio del 2018 y la iniciamos con una jornada en defensa de la vida, de la paz y la diversidad, frente a la reactivación precisamente del asesinato sistemático que hemos empezado a vivir en los últimos meses. Y en esa primera jornada, que fue la cátedra inaugural de la Universidad Pedagógica, tuvimos la presencia aquí de senadores que se han comprometido con esta causa. Estuvo aquí Iván Cepeda, estuvo aquí Ángela Robledo, estuvo aquí Jesús Alberto Castilla, estuvo aquí también Timochenko. Bueno, es decir, estuvieron todos, digamos, muchos que le han también apostado a la construcción de la paz. Hicimos una cátedra bellísima aquí en este mismo espacio, como un hecho concreto que estábamos acompañando el proceso de la paz y que estábamos criticando ese tema de la muerte de los líderes y lideresas. Durante el semestre hemos continuado trabajando desde la subdirección de bienestar universitario también, desde el eje de paz de nuestro plan de desarrollo, y ahora tenemos este evento tan importante que lo recibimos, como les he dicho, con todo el cariño y compromiso. Hay estudios, por ejemplo, de colectivos Ciudadanos Unidos por la Paz, que es un grupo de colectivos que ha venido sistematizando el tema de las muertes de los líderes y ha hecho una denuncia en el Tribunal de la Haya, precisamente documentando lo que ha pasado en este gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, yo creo que las cifras están, los hechos están, y no nos queda otra cosa que decirles que con todo el corazón estaremos aquí dispuestos a recibirlos siempre. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno de parte de la Universidad Pedagógica Nacional y un excelente evento para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo veo por aquí gente de Bogotá, ¿quiénes estamos de Bogotá? Bueno, hay un buen grupo de Bogotá, Cundinamarca, gente que se mueve aquí. Allá estamos de Bolívar, sur de Bolívar, muy bien. Por allá estamos de Tolima y el centro, muy bien. Santander, eso, muy bien. Norte de Santander, perfecto. Arauca, Casanare, Valle, Nariño, Cauca, Chocó, ¿quién? Meta, Putumayo, Antioquia, Guajira, aquí de Antioquia, allá de Antioquia. La región Caribe, ¿quiénes están de la región Caribe? Muy bien, perfecto. Antioquia, ya dijimos Antioquia, Valle, Rizaralda, Caldas. ¿Quién más hace falta por ahí por nombrar? Bueno. Allá quién, ¿de dónde? Caquetá. O sea, aquí estamos de todas partes. La metodología la vamos a explicar ahora y le doy el micrófono a nuestro compañero Olimpo para que instale y demuestre los objetivos de este ejercicio. Yo soy Luis Emil Sanabria, que no me había presentado. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días, vamos con fuerza, vamos, voy a arrancar esto, eso. Muy bien, compañeros y compañeras. Esta es la vaina de la alegría y del ánimo de los hermanos y las hermanas, de una verdadera familia que en estos días, escuchando los comentarios, cuando uno se acerca por ahí y la gente estaba hablando del refugio, por fortuna la mayoría bien. Pero hubo algo que me conmovió y luego cuando lo comenté nos conmovió a todos y todas. Y es que escuchamos a algunos compañeros y compañeras indígenas que estaban haciendo una reflexión y nos decían que haber llegado al refugio a encontrarse con tanta gente les había dado una sensación. Los compañeros indígenas tienen una espiritualidad muy bonita y en eso decían que haber llegado al refugio era como haber regresado al útero. El útero es, por supuesto, todos y todas sabemos, allí en donde tuvimos nuestra primera forma de vida, en nuestras madres. Y eso estaba dando un mensaje de protección y de autoprotección. Y yo quería iniciar por ahí porque si eso lo sintieron muchos más de ustedes, entonces, sin lugar a dudas, logramos un primer gran objetivo. Y ese primer gran objetivo es que nosotros y nosotras podamos sentir que sí estamos acompañados y acompañadas, que sí hay esperanza. Porque es muy duro estar uno en medio del refugio y enterarse que en medio de una iniciativa que quiere detener de una vez por todas el final del latido de los corazones, el final de la vida, de eso tan sagrado que es que podamos pensar, caminar, sentir, poner posiciones nuestras, defender nuestras posiciones y construir nuevos caminos. Entonces, cuando uno se da cuenta que está en medio de muchas personas, que estamos pensando en lo mismo, entonces, uno siente como que hay esperanza. Y eso, compañeras y compañeros, para nosotros es fundamental. Hay esperanza. Nosotros y nosotras debemos creer en nosotros mismos y darnos cuenta que vamos por el camino correcto. En medio de este refugio pasaron cosas terribles. Es decir, tenemos lamentablemente unos enemigos muy poderosos, pero sobre todo muy perversos. Gente que no quiere respetar la vida. Mientras estuvimos aquí, le quitaron la vida a otros líderes sociales que venían para el refugio. El caso del compañero Adrada del sur del país, de Nariño, venían a participar con nosotros. Es decir, es como si supiéramos, si nos miráramos entre nosotros y nosotras y tuviéramos que pensar tristemente que esa persona que en este momento está al lado de nosotros y de nosotras ya no respira. Y eso quiere decir que ese enemigo tan poderoso hay que presentarle una resistencia tan o más poderosa y esa resistencia más poderosa es la del amor, es la de la autoprotección, es la de sentir identidad de clase, saber que somos nosotros y nosotras los únicos y las únicas que podemos garantizar la vida. Y eso es poderoso. Y por eso, ese es uno de los primeros elementos que queremos que se tengan en cuenta el día de hoy. El día de hoy, compañeros y compañeras, es un día fundamental. Hoy, cansados y cansadas como estamos, cansados y cansadas como nos tocó, porque eso es lo que nos toca siempre a las comunidades. Y hay mucha gente, esto es duro decirlo, pero también es admirable, hay muchos de ustedes que no encontraron mucha diferencia en lo que es vivir la cotidianidad y vivir en un refugio. Y hago un llamado a algunos compañeros y compañeras que por primera vez participaron en un refugio y en un enfoque y una iniciativa como esta. Ellos y ellas saben quiénes son. Porque no habían venido y se dieron cuenta lo duro que es vivir en un refugio humanitario. Como es igual de duro como millones de colombianos y colombianas, esa es su cotidianidad. Todos los días se están viviendo de una manera precaria. Y entonces es bueno cualquier día de nuestras vidas sentir lo que es vivir en unas condiciones difíciles de desigualdad. Porque eso afianza la causa y el objetivo por el cual vivimos. Y eso afianza un sentimiento humano muy ético que es el que abrazamos todos y todas los que estamos aquí. Cuando uno en la vida se ha preocupado porque los demás vivan mejor, porque los demás superen esas condiciones tan tristes y tan difíciles de la vida, nos debemos sentir orgullosos de ser de ese grupo y no de ser del grupo de los miserables que consideran que el egoísmo y el sálvese quien pueda es la salida de la vida. Pues no, si nosotros abrazamos la causa de la colectividad y la construcción de otro mundo mejor, de un mundo más equitativo en donde todos y todas tengamos esas posibilidades y esas oportunidades, pues estamos en el camino correcto y somos mucho más seres humanos que los demás. Entonces, ese orgullo debemos sentirlo, debemos de verdad sentirlo y también quiero desde acá ofrecer excusas a otros grupos y aquí concretamente me refiero a un espacio de gente del norte de Santander. Iván, compañera Conchita, discúlpenos, pero nosotros también tenemos que cuidarnos, pero ustedes también hacen parte de estos espacios. Me refiero porque algunas personas se sintieron un poco mal porque se les negó en un momento dado el ingreso, porque no conocíamos quiénes eran, porque no sabíamos quién los referenciaba y no era el caso entonces de que es que uno tiene que tener padrino o madrina aquí para entrar. No, se trataba de un asunto de qué? De seguridad, pero vamos a cambiar esa palabreja, de autoprotección, de autocuidado, porque nos debemos cuidar, es entre nosotros y nosotras. entonces nos excusan por favor compañera y compañeros de Norte de Santander, ya luego nos dimos cuenta que habían hecho parte del encuentro nacional de organizaciones sociales y populares y que tenían todo el derecho de estar aquí, pero permítanos y discúlpenos por haber tenido primero el beneficio de la duda y ese es el papel, ese era el papel de todos y todas estar pendiente de quién estaba porque a nosotros mucha gente nos quiere pero otra gente no nos quiere, entonces esa es una enseñanza grande del refugio, uno que aquí nos cuidamos, nos autocuidamos, nos protegemos, nos autoprotegemos y que estamos en el útero, el útero es la unidad del movimiento social y popular que es el único que se puede garantizar su propia vida y su libertad, entonces el segundo aspecto es que el objetivo hoy compañeros y compañeras esto sigue o no sigue, ustedes creen que esto debe continuar, creemos que hicimos algo importante y que ese algo importante que hicimos debemos prolongarlo en el tiempo, si eso es así nosotros como dijo Luis Emil no vamos a decirles que es pero si vamos a dar unas pistas porque nosotros también obviamente nos peleamos aquí poner unas apuestas no vamos a decirnos tampoco mentirillas todos y todas los que estamos aquí tenemos intereses de sacar esto adelante esos intereses deben ser limpios, transparentes y sobre todo solidarios, colectivos entonces unas pistas hacia donde seguimos y algunos por lo menos les queremos decir no vamos a conformar más aparatos no vamos a conformar otros escenarios porque ustedes en su región y en sus espacios ya tienen escenarios de articulación y de construcción pero si vamos a tratar de sostener la filosofía el enfoque y la dirección una dirección humana hacia donde debe ir esto porque también en lo que nos debemos poner de acuerdo y eso lo vamos a descubrir en los grupos es hacia donde vamos con quienes vamos con quienes ojo con eso con quienes no quiere decir codazo limpio a sacar ni peleas con nadie no con quienes es que hoy tenemos que saber que hubo grupos procesos etcétera que no estuvieron acá y que necesitamos que estén aquí si entonces sobre esa base vamos a trabajar hacia allá y vamos a trabajar entonces hacia enfoques principales uno la vida la garantía de la vida dos el tema de la libertad es decir hay que luchar contra el uso abusivo del derecho penal que lo llamamos nosotros es decir las judicializaciones indebidas injustas contra los líderes y las lideresas y otro asunto que es importante y salió aquí muy fuerte el asunto de la protección y la autoprotección y aquí tenemos ejemplos y nos van a ayudar que son las guardias campesinas cimarronas indígenas con base en eso compañeros y compañeras oficialmente instalamos el encuentro nacional de líderes y lideresas por la vida y la libertad entonces vamos a darle un aplauso a ese encuentro y le vamos a sacar el julgo y vamos a trabajar con mucha fuerza el objetivo general construir participativamente una estrategia nacional e internacional que contemple acciones articuladas y coordinadas a favor de la paz la solución política negociada del conflicto armado interno la protección y el establecimiento de rutas colectivas para fortalecer las medidas de autocuidado y autoprotección así como la incidencia política y de acción social ante el gobierno nacional las instancias del estado y la comunidad internacional en general con el fin de que se dé cabal cumplimiento a una política pública integral en materia de garantías protección y prevención objetivos específicos intercambiar y fortalecer saberes y experiencias a partir de las medidas de autoprotección legítimas adoptadas así como en las rutas y mecanismos institucionales que las comunidades y organizaciones están activando y la ruta para su implementación concertar la ruta de incidencia nacional e internacional encaminada en acciones políticas en materia de garantías protección y prevención con el fin de establecer las exigencias en los espacios nacionales de garantías con el gobierno nacional analizar desde un escenario crítico la política para la defensa y seguridad para la legalidad del gobierno nacional así como las medidas de seguridad en el entorno al plan nacional de desarrollo y la articulación en torno a los mecanismos de garantías para el ejercicio de la protesta social esos son los objetivos específicos llamo a mi compañera Olga por favor para que entonces vamos a presentar la agenda y la metodología de cómo es que vamos a trabajar el día de hoy muchas gracias compañeros y compañeras buenos días a todas y a todos mi nombre es Olga Silva soy defensora de derechos humanos hago parte de una organización no gubernamental que se llama humanidad vigente corporación jurídica y que a su vez hace parte de la coordinación Colombia Europa Estados Unidos quienes se han sumado a acompañar esta iniciativa del refugio humanitario como nos corresponde porque justamente esa es la labor que debemos hacer las organizaciones de derechos humanos acompañar las iniciativas del movimiento social acompañan en este caso las iniciativas de los líderes y lideresas que resisten en el territorio y que por eso yo hoy tengo que reconocer o mejor pedir un reconocimiento y un gran aplauso por esa dignidad que ustedes nos enseñan desde los territorios Bueno, entonces me han pedido que comparta con ustedes la agenda y la metodología la idea de este encuentro es que podamos tener un espacio para intercambiar experiencias saberes pero sobre todo para que logremos construir una ruta para poder ir a los territorios y desde los territorios poderla implementar de cara a exigirle al gobierno hacerle el llamado a la comunidad internacional pero sobre todo que se vuelvan eficaces para el tema de la protección para el tema de la seguridad de los líderes y lideresas para el tema de las comunidades de las organizaciones para el tema de las garantías con la claridad de que en efecto el único garante es el Estado es el gobierno nosotros no podemos suplantar al Estado pero las experiencias ustedes sí que lo saben pues ya ha llevado a que seamos creativos también y desarrollamos mecanismos alternativos para la protección la autoprotección y el autocuidado que son los que en últimas han resultado más eficaces y que eso lo hemos aprendido con ustedes ustedes son los que han adelantado también todas estas experiencias y nos hacen aprender de ustedes para poder compartir esto también con otras comunidades y en otros territorios y de eso se trata este encuentro vamos a trabajar entonces bajo la metodología del café del mundo vamos a organizarnos en tres grupos cada grupo va a mejor tres grupos y tres temas un primer tema lo hemos nombrado como medidas y mecanismos de autoprotección acciones de resistencia y memoria guardias indígenas y marronas campesinas campamientos humanitarios casas de refugio acompañamiento internacional comunidades de paz para este grupo van a estar facilitando y dinamizando los compañeros Javier de la UNID Luis Emil de Redepaz y importantísimo por supuesto que estén delegados de cada guardia y por supuesto que en este grupo participen las organizaciones nacionales internacionales que hacen trabajo en tema de protección y acompañamiento que han sido invitadas como SWIFOR que está aquí como ANSUR que también nos está acompañando como el programa Somos Defensores el fondo de fortalecimiento y protección que también está aquí entonces les pedimos que se unan a ese grupo porque pues para enriquecer también ese diálogo el segundo eje temático lo hemos denominado medidas de protección colectiva acción política e incidencia en este grupo lo que se busca es hacer como un análisis retomar cuáles son los procesos los mecanismos que se han venido trabajando de cara al Estado como el proceso nacional de garantía la subcomisión de derechos humanos de cumbre pero también toda la normatividad que se ha derivado del acuerdo final del punto 3.4 del acuerdo en especial lo que tiene que ver con el programa integral de protección y seguridad para comunidades y organizaciones que podamos darle una mirada una lectura y a partir de ahí que también establezcamos rutas de hacer tanto a nivel territorial como a nivel nacional frente a esto y el tercer grupo lo hemos llamado seguridad y protección social en este grupo se busca hacer un análisis de los mecanismos para las garantías a la movilización y protesta social y hacer una lectura y análisis del enfoque de seguridad y defensa del gobierno actual que se ha expresado a través del plan nacional de desarrollo en este grupo nos acompaña nos va a estar acompañando Catalina de la UTL Lorena del comité Lorena Medina del comité de solidaridad con presos políticos Fabián de Cospal pero a su vez del congreso de los pueblos de la subcomisión de derechos humanos la idea entonces es que todos podamos rotar por los temas para ello entonces la metodología que llamamos es la que se ha denominado café del mundo pero aquí no van a rotar los grupos sino que van a rotar quienes están facilitando los tres grupos se van a instalar acá en este espacio vamos a hacer los tres grupos nos vamos a organizar de manera que podamos trabajar y no interrumpamos al grupo que esté al lado vamos a procurar hacernos lo más distantes y luego de una hora de trabajo con cada equipo dinamizador facilitador cambian para el otro grupo ¿está claro? vamos así a tener tres horas de trabajo después de estas tres horas de trabajo tendremos el receso para el almuerzo y luego haremos una en cada grupo unas preguntas orientadoras que quienes vamos a dinamizar pues las compartiremos en su momento con quienes estén participando en ese grupo de ese eje temático luego haremos el receso del almuerzo y posteriormente presentaremos haremos una plenaria para recoger lo que han sido los acuerdos y aterricemos más lo que sería nuestra ruta y lo que vamos a presentar a las cuatro y media porque a las cuatro y media se ha hecho invitación esperemos que la hayan acogido tanto a funcionarios del gobierno funcionarios de la oficina del alto comisionado y se está también esperando que vengan medios de comunicación para presentar un balance de lo que fue el refugio pero también una apuesta de lo que vamos a hacer en los territorios de lo que acordemos aquí vamos a darle continuidad a los territorios eso es en términos generales entonces bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias también por toda esa disposición por toda esa resistencia y entonces los convoco a que nos organicemos en los tres grupos no sé Liliana si organizamos entonces los espacios el grupo uno se va a hacer al lado de allá el grupo dos en la mitad y el grupo tres a este lado vamos a correr maleticas para tener como más posibilidad o nos organizamos de manera que no nos estorben tanto las maletas bueno muchísimas gracias chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Comisipio de Tiquicio, Sur de Bolívar, Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro Sur de Cesar, Congreso de los Pueblos. Y voy a cantar una cancioncita. La Guajira es una dama reclinada, la Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Y lleva con orgullo en sus extrañas, la riqueza guardada, orgullo pa' mi pueblo. Majestuosa encabezando el mapa, cual pedesta representando un reino. Majestuosa encabezando el mapa, cual pedesta representando un reino. Luciendo con soltura y elegancia, una gigante escamante y joyas de misterio. Luciendo con soltura y elegancia, una gigante escamante y joyas de misterio. Ese es mi Guajira en Granada, que por años fue olvidada, y hoy se vierge grande. Ese es mi Guajira en Granada, que por años fue olvidada, y hoy se vierge grande. Viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale. Viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale. Mi Guajira, mi Guajira grande, mi Guajira, mi Guajira bella. Colombia es un pulpo desaforado, Colombia es un pulpo desaforado, como un millón de pescado en tiempos de subienda. Se parece a un caballo de jocado, se parece a un caballo de jocado, con un jinete malo sin quien lo detenga. Y ese jinete viene enamorado, y porque es india cree que está de venta. Y ese jinete viene enamorado, y porque es india cree que está de venta. Pero el enamorado está casado, con un unión de dotado mejor sigue soltera. Pero el enamorado está casado, con un unión de dotado mejor sigue soltera. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a su casa y promete quererla. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a su casa y promete quererla. Claro que en el gas que es una ganga, la sal de Manaura y su carbón de piedra. Para los gringos, su carbón de piedra para los monos, su carbón de piedra para los yanquis, su carbón de piedra para los japoneses, su carbón de piedra para los surafricanos, su carbón de piedra y para nosotros que comamos piedra. Bueno, hay otra canción Que le gusta el compadre Germán Yo soy indio de los puros del Sinú Yo soy indio, chato, cholo y chiquitín Y esta tierra es mi tierra Y este cielo es mi cielo A mi casa llegó un día el español Y del oro de mi padre se apropió Y la tumba de mi abuelo Como huaca, que exploró Y la tumba de mi abuelo Como huaca, que exploró Y mi tierra me quitaron de las manos Despojado quedé yo con mis hermanos Y al abrigo de los vientos Relegado a los pantanos Y al abrigo de los vientos Relegado a los pantanos Y mi nombre destruyeron para siempre Con su nombre bautizaron a mi gente Los Chimas son los Rodríguez Y los Jarache son los Sánchez Muchas cosas que los blancos se creen Son producto de la raza de mi abuelo Como el bollo, la icotea, huevo iguana y el sombrero Y mi historia la contaron al revés Me dejaron poca cosa que decir Y lo único que quedó de mi raza Lo usaron hue para burlarse de mí Indio cholo, pelo largo, gran comedor de babilla Cazadores de cangrejos Fabricador de esterillas Con su nariz achatada Con sus pómulos salidos Con su porte medio metro Y los tobillos torcidos Y por eso les advierto, sí señor Que mi raza volverá a estar como el sol Y pintarme los cachetes de color Para infundirle a ustedes miedo y temblor Porque esta tierra es mi tierra Y este cielo es mi cielo Y esta tierra es mi tierra Y este suelo es mi suelo Y esta tierra es mi tierra Y el suelo es mi suelo carajo Y concluyo Con esto que dice así Ay amor No te traje flores Porque no encontré Pero te traje unas yucas Que son una belleza Unas batatas que yo mismo cultivé Un ñame, una patilla Y una bolsita de cereza Y este suelo es mi suelo Y este suelo atoya Güey Que no resiste Vitualla Para que sepan los suegros Que no vas a aguantar hambre Cuando conmigo te vaya Porque allá yo soy el rey Y tú vas a ser la reina Del cultivo y del ganado Porque sembré mi esperanza En mi próspera parcela Ay amor, mi amor Ya parió la puerca De la que te hablé Y hay dos vacas preñadas La blanquita y la balsina Como pintan las vainas Todo está bien Se está yendo el verano Y ya la lluvia se aproxima Floreció el matarratón Estamos en buena fecha Deja listando motete Porque te vienes conmigo Cuando venda la cosecha Deja listando motete Porque te vienes conmigo Cuando venda la cosecha Nada te va a faltar Mi vida te lo juro Que te puede faltar Si en el campo está el futuro Bueno, muchas gracias Entonces para despertarnos Regalémosles un fuerte aplauso ¿No? Musiquita de las regiones de Colombia Ahora Esta parte cultural Mientras que salen las conclusiones Y están armando el documento Para escucharlo acá Vamos a mostrar una canción De ¿Dónde está la gente Que hizo la canción? ¿Dónde está? Para que usted mismo anuncie Háblele usted Porque usted conoce La tierrita Y los instrumentos Que están allá Bueno, buenas tardes Para todos y todas Eso a continuación Vamos a mirar Un video Es de Grupo Palmera Norte del Cauca Norte del Cauca Santander de Quilichao En el cual este grupo Se ha caracterizado Por ser ganador Tres veces De manera consecutiva En el Petroneo Álvarez Hoy El grupo está por fuera De concurso Pero sí Vamos como Invitados de honor Espero que lo escuchemos Y las personas Que les gusta bailar la fuga Pues bien puedan hacerlo Entonces Esa está 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 Música 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 Bueno pues, eso se puso bueno. Arrancatanga a la vista. Al rato esto no suena bien. ¡Ojo! Cuando sale con toda su alegría, con toda su arrechera, pone a gozar a cualquiera. A bailar pues. Si se recuerda, el boom del pasado, puso a gozar a la gente con todo su pedazo. Y en mi confiado, invito a una chica, de esa parazulera, con mucha picardía. De la yesquita, de hueva y estilado, y terminó caramba, hay todo derrumbado. ¡Veinta mil! ¡Párenlo ahí! Yo no veo a nadie bailando. Y estamos rifando una arrancatanga. No es cualquier cosa. Ese es una arrancatanga y yo no veo a nadie bailando. Ese es con ganas. ¡Veinta mil! ¡Veinta mil! ¡Veinta mil! ¡Veinta mil! ¡Veinta mil! ¡Veinta mil! Con tus manos, con tus manos privatizadas Noточemos esto, no cuestemos por tanto Des hanging de cocina ¡Sangre aquí, sangre allá! ¡Berriba, derriba, 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 derriba! Están tocando rancho aparte, te van a poner a gozar. Todo con la palma arriba, y con la palma dice... Están tocando rancho aparte, te van a poner a gozar. Todo con la palma arriba, y con la palma dice... Y esto se va a putear, se va a putear, se va a putear. Amigo colabore, porque al que colabore, se le colabora. Al que colabora, se le colabora. Al que colabora, se le colabora. ¿Y qué pasa con el que no colabora? No se le puede colabora. 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 Están tocando rancho aparte, te van a poner a gozar. Todo con la palma arriba, y con la palma dice... Están tocando rancho aparte, te van a poner a gozar. Todo con la palma arriba, todo con la mano arriba. Y con la palma dice... ¡¡Gracias! ¡Gracias! Y con la palma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Iván Bolé, Iván Bolé, Iván Bolé, Iván Bolé, cuando ya esté así, emocionado, mire pa' un lado, mire pa'l otro, mire pa'lante, mire pa' atrás, que no venga nadie, ni el papá, ni la mamá, ni la abuelita, cuando estén seguros, mal en cintura, jale un poquito, Iván Bolé, 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 Muy bien. Bueno, entonces, habían dicho que una botella de arrancatanga y trajeron una de arrechón. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como esto es poquito, como esto es poquito, entonces, la cosa es que la persona que siga mejor el paso que va a hacer la compañera, ese se lleva a la botella. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Bueno, en posición, todo el mundo. Los que van a participar, pues. Sí, sí, sí. Vamos, sin miedo, pues. ¿Quién lo hace? Sí. ¿Quién lo hace? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno ¿Quién dice a usted que se ganó ese premio? Usted está sentado, maestro Hay una recomendación Hay una recomendación Del escenario que dice Que la gente de allá nuestra Que no participe Acá, acá es donde Dejemos que participen las personas de acá Que bailen pero no se le da premio Bailan y bailan pero no No por el premio Bueno, entonces allí De acá alcanzaron a ver Como tres, cuatro mujeres Que lo estaban haciendo Que lo estaban haciendo sabroso Esperen, esperen, esperen Ay, ey, escuchémonos Bueno, entonces le vamos a decir A estas mujeres Aquí a la compañera Que nos suba Que suba por aquí O que se haga allá No, para que la gente lo pueda mirar Y elija a la gente A la compañera A la compañera A la compañera Ana Que suba A Angélica A la compañera que tiene ahí la sombrilla Que suba Que suba por acá Las esperamos por aquí Por acá Por acá está la subida Yo también puedo competir Eran cuatro Cuatro mujeres Yo también puedo competir Y había un hombre Y había un hombre que sí Que se movía sabroso Les cuento muchachos Eso que está ahí El compañero El compañero Suba, suba Y por aquí Por allá la barra Reclama otro Venga papito Que usted no se queda Venga Venga Que usted no se queda Mi amor Sí Bueno entonces Ey Sí Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Y el registro De una sola botella Y pronto nació Otra Uno que sabe Bueno Este se puso bueno Lo que vamos a hacer Lo siguiente La compañera va a hacer el paso Primero ella hace el paso Y después ustedes Entonces El que mejor lo haga Por ahí se va ganando Deja lo que suene Ay ¿Cómo es qué? De lo que suene Deja lo que suene ahí Deja lo que suene A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esto lo vamos a hacer Como Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver Cómo es que lo hace ella Vamos a empezar Vamos a empezar con las mujeres No vamos a empezar con las mujeres Porque es que Es una para una mujer Y otra para un hombre Entonces vamos a empezar Por las mujeres Vamos a ver Cómo lo hace ella ¡Bravo! Bueno, bueno Jebe buena la cosa Vamos a ver A la otra compañera Cómo es que lo hace Ella le ayuda De acá A la otra compañera A la otra compañera La cosa está dura ¿Sí o no? La compañera No, primero la mujer Vamos a hacerle primero A la mujer Que coma bastante ¡Bravo! Hágale compañera Hágale Hágale Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Hágale, bueno Falta una ¡Fanta, maliño, tres! ¡No, pues, lo pienso ¡Hágale! ¡Oh, bueno, 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 vale! Bueno, la última. Bueno, vamos a definir esto. Vamos a definir esto con las mujeres primero. No, 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 no. Es que hay una botella para las mujeres y otra para los hombres. Vamos a definir primero las mujeres y después definimos los dos hombres. Vamos por aplausos. Que escuche el fuerte aplauso para Sara. El fuerte aplauso por Ana. El fuerte aplauso por Angélica. Por Viviana. Angélica es ella. Por Angélica. Por Viviana. Por Viviana. Por ella, por la compañera. Por Viviana. Y por Liliana. No falta la compañera. Cristina. Bueno, hay tres. Bueno, ya el público mandan una razón. No sé si sea así. Bueno, bueno, bueno. Falta definir los hombres. Bueno, hagámosle rápido. Bueno, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Ustedes dicen que, dicen que entre ellas dos, ¿no? ¿Qué dieron allá el público? No, 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 venga, venga. Vamos a definir esto. Un último toquecito para que yo, entre ellas tres definan y ya. ¿Las tres al mismo tiempo? Sí, yo ya escuché, ya. Suene, suene, suene. La última tocada y que suene. Bueno, vamos a definir, con esta última tocada vamos a definir los hombres y las mujeres. Bueno, vamos a definir, con esta última tocada vamos a definir los hombres y las mujeres. Bueno, rápidamente, un aplauso por el compañero. Quien no aplauda por mí, oigan, oigan, si no aplauden por mí, quien no aplauda va pa'l cepo. Bueno, un aplauso por la compañera. Por la compañera. Por la compañera. Por el compañero. ¡Viva Chigorú! Bueno, aquí, eso ya está definido. Bueno, vamos a definir esto de los hombres mejorcito. Aquí. Ah, ellos ya dijeron que partían eso. Bravo. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso al grupo de Valle del Cauca que nos hizo pasar un rato agradable. Y vamos ahora con las conclusiones de la plenaria. Compañeras, compañeros, un momento. Es que en este coliseo está prohibido, un favor. En este coliseo está prohibido fumar, está prohibido comer. Pero han fumado y están quemando la alfombra. Pero además han tomado café y donde toman el café están dejando la basurita. Entonces, no tomemos y cuidemos esto que nos lo prestaron, por favor. ¿Dónde están los resultados? ¿Listo? ¿Bien? Bueno, muy bien. Ya tenemos aquí las conclusiones. Los relatores y las relatoras estuvieron trabajando mientras almorzaban. Así que la metodología es la siguiente. Cada uno va a exponer lo que recogió al pasar por las tres instancias o las tres comisiones. Cada uno va a relatar en cinco minutos. Y luego abrimos diez minutos para complementar. Mire que me pareció que le faltó esto. Mire que tal cosa. Nada más. ¿Listo? O sea, no vamos a sustentar nada. Es complementación. Y así cada uno, de tal forma que tenemos hora, casi dos horas vamos a gastarnos en eso. Por eso necesitamos que el tiempo sea real. Y ustedes saben que yo... Bueno, ¿le damos el espacio al compañero Javier? No, cinco minutos tiene, compañero. ¿Usted tiene cinco minutos? Sí. Sí, señor. Bueno, y cada propuesta es sobre el tema, ¿no? No sobre la otra comisión, sobre el tema. Bueno, Javier, dile. Dale. Un saludo para todos, compañeras, compañeros. Nosotras. Señora. Todos y todas, por favor. Entonces, lo que nosotros nos correspondió en nuestro equipo fue el que hiciéramos las reflexiones sobre autoprotección y protección colectiva. En torno a eso, tenemos las siguientes conclusiones. El paraguas mayor sobre la discusión, que es el tema de la protección colectiva. Se han hecho al menos cuatro grandes clasificaciones frente a lo que fue las intervenciones de los compañeros y compañeras. Primer tema, autocuidado. Segundo tema, guardias. Tercer tema, fortalecimiento organizativo y articulación. Y cuarto tema, refugio. Que un compañero, no sé, o compañera nos pide que le cambiemos por refugio por la vida. Entonces, en ese, se entienden esos temas como un acumulado que parte desde el autocuidado, que pasa por unas mejores guardias, que se sucede hacia arriba en una capacidad de mayor fortalecimiento organizativo y de articulación entre los diferentes sectores sociales y actores que están en el tema y que termina como una de nuestras apuestas más complejas en que lleguemos al refugio. ¿Qué elementos se anotan a propósito del autocuidado? Que hay una tradición en occidente frente a estos fenómenos que hemos padecido, que es la atención psicosocial, pero que hay también un fuerte componente en nuestra memoria ancestral, en nuestra memoria como culturas indígenas, afro, campesinas, que también desde los códigos de la cultura nos prevén sanar. La atención psicosocial se complementa, es con esta mirada desde lo propio, que también cura en la memoria que tenemos. Frente al fortalecimiento organizativo, se ve como una prueba para que aumentemos en cohesión allá territorialmente, en esa tan mentada unidad y que nos es tan complicada ese ganar confianzas de los unos por los otros, a veces sin necesidad de estar físicamente, confiar en que los otros hacen lo que la confianza nos ha permitido ganar. En lo último del refugio por la vida, pues como hemos reseñado, que sea una de nuestras pruebas grandes y complejas, porque necesita de los elementos anteriormente mencionados para que se pueda dar en las características que las necesitamos. Estas cuatro grandes ideas se han mirado a través de las siguientes estrategias. Formación. Que tengamos, todos los grupos han referido, que tengamos formación a través del cruce de casos significativos. Hay casos de los que hablaron los compañeros que ya son un modelo de actuación para nosotros. Hay tradiciones que se pueden recoger, modos en que podemos actuar. Podemos pensar que la formación sea también a través de misiones, donde grupos afros viajen hacia otras regiones del país, donde puedan trabajar con comunidad campesina, con comunidad indígena. Ese cruce basado en los acumulados que tenemos de educación popular, en la misma experimentación de lo que es el cruce de saberes. Y anotan también compañeros campesinos en la recuperación de viejas formas que están en la historia campesina. Referían los años 70, por ejemplo, donde podemos hacer memoria de lo que en cuanto a protección ya las comunidades campesinas hacían. La comunicación también como un valor fuerte en las estrategias sumada a la formación. Ahí nos hablaron de una respuesta rápida, por ejemplo, en estos mecanismos de WhatsApp, donde ya se disparan alertas porque se hace seguimiento a líderes con horarios y cuando el líder está demorado en la ruta que se planteó, empieza un mecanismo territorial. Nos lo dijo un compañero afro del norte del Cauca. Y finalmente, déjame 30 segundos de sistemas de información para recoger, analizar y tomar decisiones. Eso debe ser un nodo que se expresa territorialmente, pero debe ser un sistema complejo para que nosotros sepamos para dónde va la tendencia. Hay necesidad de incorporar la espiritualidad, intervenir en la política pública, elegir bien y estar muy conscientes de los otros actores internacionales. Hubo muchas experiencias que significaron acompañamientos internacionales, acompañamientos de los procesos de las organizaciones y plataformas de derechos humanos, iglesias, la católica y otras confesiones de fe. Estar conscientes de esa lectura de actores. Bueno, muchas gracias Javier. Un aplauso para Javier que hizo esa tarea. Tenemos 10 minutos. Quienes quieran aportar, alcen la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada uno tiene dos minutos. Empezamos, acuérdense del número. Uno. ¿Cuál es la medida de protección colectiva? Yo pues casi no pedí la palabra en los ejercicios porque me gusta mucho recoger y aprender de los demás para tener un mejor criterio de las cosas. Y es que ese sistema que el compañero llama a nodos, hay que meterle tecnología, tecnología de punta. Ahora no solamente hay páginas web, sino que ya hay algo que es criptografiado y yo pienso que sería la mejor forma de nosotros manejar la comunicación por el grado de sensibilidad que tiene. Pero esta tecnología tiene que cargarla las comunidades desde los territorios, los movimientos, organizaciones sociales y políticas, con cada uno de los casos, como cuando nos amenazan, que lo primero que hacemos es hacer la alerta temprana y luego ver cómo llegamos a las ideas o a poner el denuncio o hacer la declaración. Bueno, pienso que esta plataforma tenía que ser tan eficaz y tan confiable para nosotros que sería el primer punto por el que daríamos nuestras denuncias. Y estas estarían vigiladas a nivel internacional. Con esto estaríamos de una vez dateando a la comunidad internacional, al mundo entero de lo que aquí está pasando y así el gobierno nacional del establecimiento no va a tener excusas para decir que esas situaciones no están sucediendo. Entonces ahí se matarían, bueno, se lograrían varios objetivos de un solo golpe. Bueno, muchas gracias. Gracias, el número dos, recogida la moción. Muchas cosas están allí, pero bueno que las reafirmemos. Bueno, compañeros, en el tema de la autoprotección, yo creo que como comunidades étnicas o de las comunidades que habitamos este territorio, es bueno también implementar, y lo traigo aquí, porque por un error del gobierno nacional, hubo una confrontación en el norte del Cauca, donde el gobierno adjudica una finca que está en un territorio afro, a los compañeros indígenas, pero como sabemos y sabíamos que éramos las únicas comunidades que desde casi, desde antes de los 60 años de conflicto, ahí hemos llevado la peor parte, se creó en ese entonces una mesa que se llamó Cultural y Interétnica, y fuimos nosotros como comunidad que le llevamos la propuesta al gobierno nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros en el territorio armamos laxos de amistad, de hermandad, en el tema de autoprotección, créame que va a ser muy difícil que personas ajenas penetren en nuestro territorio. Y también hicimos mucho énfasis en el tema de la educación. Hoy es importante que en cada una de nuestras comunidades avancemos en el tema de la etnoeducación. Hoy tenemos dos colegios con resolución de etnoeducación, donde se está implementando la educación, y mirando a esto cómo también avanzar en el tema de política, para legislar en el tema de políticas públicas afro, y si es una comunidad indígena, pues también avanzar en eso. Por eso nuestra propuesta está en retomar nuestra lengua palenquera. Por aquí hay una… ¿qué le hicieron? Se me agotó el tiempo. ¿Dónde está? Por acá, por acá. Ah, velo por acá. Qué pena. Está perdiendo. Qué pena, qué pena. Por eso, por aquí ustedes, miran aquí, este es el logo de ACOM. ACOM es la Asociación de 43 Consejos Comunitarios del Norte del Departamento. Acá dice que Lelo Ritielo Prieto es en lengua palenquera, porque para nosotros la protección del territorio es importante. Y algunos compañeros que yo miré por allí, que siempre trataban de actuar como de manera individual, es difícil. Si nosotros actuamos de manera colectiva, va a ser más eficaz nuestra seguridad y autoprotección en nuestro territorio. Número tres. Bueno, muy bien, la soberanía, el cuidado del territorio, la recuperación de la cultura, la autodeterminación, todo eso está incluido también en la… Siga, compañera. Gracias. Una de las maneras como hemos nosotros identificado que se salvan vidas es a través de la autoprotección. Nosotros requerimos ver que la institucionalidad tiene unas falencias muy grandes y unos vacíos. Entonces, la propuesta es la siguiente, hacer un ejercicio autónomo de protección, atención y validación de las comunidades a nivel territorial de toda la necesidad que en este momento se está viviendo. La otra que también tiene que ver con la primera propuesta que hizo Giovanni y es precisamente tecnología de punta, pero esta es la que permite, además de una autoprotección en el territorio colombiano, unido no con un apoyo interinstitucional, sino un apoyo interorganizacional de las comunidades, donde permita que nosotros tengamos esa alerta temprana, es decir, una app, que eso se puede diseñar de manera tecnológica, una app que hace las veces de un celular que de pronto pueden entregar en la unidad de protección, que no sirve en muchos casos y que se bota fácilmente o se lo roban a uno. Entonces, lo que sí podemos hacer es una app que en el momento en que la persona del Chocó alerte con su app, también la persona del norte de Santander se dé cuenta. Entonces, es un ejercicio que se puede generar en estos escenarios y que definitivamente necesitamos. Además de eso, y ya para terminar, la autoprotección importantísima es la que nos está generando la comunidad internacional. El apoyo internacional en este momento es vital para nuestra protección, para que nosotros tengamos no solamente la posibilidad de seguir viviendo, sino que sea una vida digna con nuestras familias y nuestras comunidades. Gracias. Bueno, muchas gracias. Importante, una aplicación para el celular. Hay unos compañeros en Córdoba que están ya desarrollando una red desde ahí. A ver si hablamos con ellos y cómo la podemos recoger. Sigue el número cuatro. ¿Quién es? Por aquí estaba. Cinco. 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 Allá va el micrófono. Es como un comercial, un comercial no, es una información. Parece que en el Cauca acaban de asesinar un compañero o una compañera allá, entonces para que tomen nota todos los compañeros acá y lo difundan en redes sociales. Es como parte del trabajo que se está definiendo y aquí lo tenemos que hacer. Bueno, yo sigo insistiendo en primer lugar como punto de partida, la protección de cada uno de nosotros está en que en los archivos de inteligencia del aparato militar, que es donde todos ya identificaron, es donde sale toda la programación de los asesinatos y las persecuciones y todas las amenazas. Entonces, yo insisto en que es de suma importancia que el padre Francisco de Ruz conozca, que es el director de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, para que de esos archivos los tengamos en consecuencia y la comunidad internacional sepa que es el Estado quien está. Me parece que es de suma importancia que hagamos ese ejercicio. Y segundo lugar, para terminar, me parece importante una iniciativa que dio aquí una compañera, que debemos de capacitarnos porque es parte importante de cómo poder ejercer nuestros derechos y defender la vida también. Uno de los puntos es la Ley 850, creo que de 2015, no me acuerdo exactamente el año, que le da facultad a la peduría, si tiene una incidencia bastante. Ahora que tenemos contacto con organismos internacionales, sería importante que esas pedurías sean el blindaje de la vida de cada uno de los líderes sociales y las lideresas. Muchas gracias. Bueno, muy bien compañero. Decirles entonces que una de las cosas que aquí también se recogieron de las propuestas, como dice el compañero, y otros es que también se le va a solicitar a los partidos políticos alternativos que le pongan cuidado a la pedagogía, al fortalecimiento de sus líderes en el territorio y ayudar a cuidarlos, porque la gente se está sintiendo que se inscribe, que está ahí solo y que luego los partidos los dejan botaditos. Así quedamos. ¿Listo? Un aplauso entonces para los compañeros, recogemos y vamos a hacer luego un documento con esos elementos. Claro que el documento pues bueno, va a ser más largo, ¿no?, con todas las cosas que ustedes hablaron. Compañera, pero ya voy a darle… Ella era la cuatro. Bueno, compañeros, yo quería pedir un momento de silencio por todos los compañeros y la compañera que fue asesinada ayer. Bueno, son tres compañeras asesinadas ayer. Tengo entendida que una de las niñas de ella, o sea que ya nos están perdonando que estemos con nuestros hijos, una de las niñas fue herida. Entonces, por favor, pido un momento de silencio. Yo, yo le pro, pido un momento de silencio. Yo, yo le pido un momento de silencio. El ensang identificado en el miserable del tiempo de silencio siendo una de lasators. Pero también lo que se rebrasteis de ella asesinado. Son dos. Yo. Yo. Gracias. ¿Cómo? Listo. Entonces, sigue la compañera Olga Silva, de Humanidad Vigente, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Bueno, buenas tardes. Entonces, recogimos del ejercicio que hicimos en los tres grupos, bueno, las propuestas, algunas de las propuestas se las pasamos de acuerdo al tema a las otras dos comisiones para que quedaran incluidas allí. El tema que nosotros trabajamos fue el tema de mecanismos colectivos de protección y espacios de acción y de incidencia, que ya es, pues que se tienen y se venían, desde allí se viene trabajando en la interlocución con el Estado. En ese sentido, se plantea que frente a los escenarios de incidencia, tales como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Nacional y las Mesas Territoriales de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, los subcomités de protección, la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional, deben socializar en las regiones el quehacer, logro y alcance de estos espacios. Se debe impulsar y reconocer la creación de las Mesas Territoriales de Garantías en todos los departamentos y se debe propender por el diálogo entre las Mesas Territoriales con las instancias del Estado del Alto Gobierno. Instancias del Alto Gobierno del Estado, perdón. Incluir en estos escenarios de incidencia el fortalecimiento de instrumentos de autoprotección y fortalecimiento organizativo como las guardias indígenas, campesinas y marronas de mujeres, entre otras. También incluir en las agendas de estos espacios la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. En materia de garantías de seguridad, el punto 3.4, para el diseño e implementación de programas de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, incorporando la perspectiva étnica, cultural y de género. Impulsar y promover a nivel nacional y territorial el proceso de articulación entre la Mesa Nacional de Garantías y la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre. Participar activamente en el proceso de reestructuración de la Unidad Nacional de Protección y de diseño de la política pública para garantías de la defensa integral de los derechos humanos. La política pública para el desmonte del paramilitarismo y tener en cuenta también el desmonte de la doctrina militar. Que desde estos escenarios de interlocución con el gobierno, con las entidades del Estado, se rindan informes periódicos a las regiones. Se propone incluso como reto que sean informes cada tres meses de los avances y retrocesos. Realizar pedagogía y operativización en articulación con los espacios de garantías sobre la normatividad existente en materia de garantías, protección y seguridad. Todo ese desarrollo normativo que se ha dado antes y con el Acuerdo de Paz. No los voy a mencionar, quedan en el documento, pero que son varios decretos y textos jurídicos y resoluciones. Avanzar en la construcción y negociación de protocolos y rutas de implementación, medidas de protección concertadas con enfoque diferencial, territorial y que los procesos de valoración de riesgo que se realizan tengan en cuenta las personas líderes y sus organizaciones. Que estas personas que hacen la valoración de riesgo deben conocer el territorio. Incluso que las personas de los territorios sean vinculadas a estos programas que hacen la valoración de riesgo. Conseguir recursos para crear un sistema de comunicación ágil y rápido. No me voy a extender porque ya lo dijo el compañero y tiene que ver con la propuesta que él ya hizo y lo retomaron acá. En cualquier plan o programa se debe ir más allá de la campaña contra la estigmatización a la labor de la defensa de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Debe propender también por la valoración de estas personas, de estos líderes y lideresas como constructores de paz. Que las medidas de protección que se implementen no solamente se deben reducir al líder o la lideresa en riesgo, sino también deben ser extensivas para su núcleo familiar. Se proponen incluso que plantear la consecución al reconocimiento de becas de estudio fuera del país para los hijos e hijas de estos líderes y lideresas. Se plantea incluso la necesidad de reconocer el asilo como una medida necesaria para algunas personas. Pero además del asilo, también proponen la reubicación en otras regiones del país que incluya un plan de estabilización económica y acompañamiento psicológico y psicosocial. Y por supuesto hacer énfasis en la exigencia de medidas de protección colectiva. Para avanzar en garantías, se señala que es necesario que el Estado cumpla con los acuerdos ya pactados con las organizaciones sociales, avanzar en el cumplimiento del acuerdo final para la paz y el restablecimiento de los diálogos con el ELN. No avalar la estrategia de gobierno denominada plan de acción oportuna, por el contrario exigir la aplicación y cumplimiento de lo pactado en los escenarios ya mencionados. Y ya, esos son los puntos. Entonces, frente a ellos, si quieren proponer. Bueno, muy bien, un aplauso aquí para la comisión, para Olga, para el esfuerzo. Bueno, vamos entonces, la misma metodología, vamos a abrir a alguien que crea que le faltó un punto importante. Levantemos la mano. Una persona, dos. Una, dos, voy a cerrar. Listo. Tres, cuatro, cierro. Muy bien, cinco. Gracias. Cada uno con su número, ¿no? Uno, dos, el tres. ¿Dónde está? Sigue, Jaime. Se habló en detalle en la comisión de la necesidad de promover planes integrales de protección y prevención a líderes y lideresas, con participación comunitaria, por supuesto, con participación de la comunidad internacional y con participación de la institucionalidad, especialmente de los sectores de la institucionalidad, que tienen que ver con derechos humanos, personería, procuraduría, defensoría del pueblo. Creo que es bien valioso porque esos planes integrales permiten que en el territorio comiencen a incorporarse estrategias, entre ellas las de autoprotección como las guardias. Y es bien valioso que eso se haga. En Pasto lo estamos haciendo. Lo digo a partir de la experiencia de Pasto. Muy bien, Jaime. Jaime es el hombre responsable ya de las garantías desde la Alcaldía de Pasto. Para eso es que necesitamos alcaldías de nuestros combos, para que podamos avanzar. Muy bien. Sigue el dos. Bueno, para todos, ¿no? O sea, aquí la compañera, pues, que es del nivel internacional. Digo yo, pues, que esto debía de, desde ya, crear el colectivo de amenazados en Colombia, ¿no? Porque, pues, el tema se puede quedar ahí quieto si no lo hacemos o si no lo materializamos, ¿no? Debe existir un colectivo, un colectivo desde aquí, desde el refugio humanitario, que salga el colectivo del nivel nacional con todas sus garantías, ¿no? Para poder incidir aquí, dentro de las instituciones, ¿no? Porque nosotros somos refugiados internos. Nosotros estamos refugiados en diferentes partes de Colombia, ¿no? Y aquí nos falta es un colectivo. Porque las demás organizaciones hablan y hablan, pero no cumplen, ¿sí? Hay que cumplir, hay que materializar los hechos. O sea, sumarse como de la comunidad internacional, le solicito, o si tiene conexiones, pues, por favor, buscar recursos para poder crear esta colectividad, ¿no? ¿Sí? Y otra parte, en la parte de educación, ¿no? Dar la educación a la fuerza pública, ¿no? Pedir eso para que no nos atropellen, ¿sí? Entonces, sería muy importante esos dos temitas. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Seguimos con el tres, por aquí, allá el compañero. Gracias. Lo siguiente es para hacer una ampliación sobre el punto de que han puesto los compañeros anteriores. Y es lo siguiente. El Ministerio Público realizó o hizo una directiva para defensores de derechos humanos, directiva 07 del 2010, y creo que eso se lo echaron al bolsillo. A mí me parece importante que una directiva puede exigir nosotros, como Repas, como las organizaciones que acompañan, para que los defensores de derechos humanos tengan la legitimidad que dice esa directiva, que consta de 18 artículos. Otro punto de suma importancia sería la unidad de las organizaciones, porque no solo hay organizaciones de víctimas defensores de derechos humanos, hay otras organizaciones agrarias que también son victimizadas, pero que algunas de ellas no están, me parece importante hacer esa unidad, como las organizaciones que también somos víctimas, de las que hago parte, como es la Mesa de Unidad de Familias Víctimas de Banquero. Es bueno visibilizar que la problemática la está generando el establecimiento y que solo unidos podemos alcanzar todos nuestros objetivos, como es la defender la vida y defender la paz. Bueno, muy bien. Recordarle también a los compañeros y compañeras que en una de las comisiones, bueno, aquí no se pudo leer todo, pero yo me voy acordando, por ejemplo, que hablamos de una gran campaña pedagógica para el reconocimiento nacional e internacional del papel de los líderes y lideresas en la construcción de sociedad, de estado, de territorio, bueno, ahí están también esas iniciativas recogidas y el papel de la movilización, que habló Javier, como una acción inmediata, cuando hay una amenaza, cuando hay alguna cosa, cuando algún compañero hay que sacarlo de la región, todas esas cosas pues hay que irlas metiendo en el documento. Entonces sigue la compañera del grupo, la compañera número 4, no sin antes darle un agradecimiento muy especial porque nos han acompañado durante toda acción del refugio y antes también en la preparación a PBI, los compañeros que nos hacen acompañamiento internacional, a SWIFOR también, a Protección Internacional, a ANSUR, al Fondo de Fortalecimiento de Protección y a Somos Defensores. Así que un aplauso por este acompañamiento. Sigue compañera. Aclarar que los mecanismos colectivos se nos dijo que si teníamos un territorio y teníamos amenaza, las hiciéramos haciendo la ruta y las hiciéramos en forma colectiva. Fuimos a la fiscalía a hacer las colectivas y cuando fuimos a la ONP nos dijeron que no, que así no era. Entonces yo quiero aclarar que debe haber como una ruta de esos mecanismos superando esas barreras, sobre todo porque ahora los que estamos en Bogotá o los que denuncian lo que les ha pasado y han llegado acá, nos informan que la fiscalía dice, como cosa rara, que se perdieron esos archivos. Entonces yo quiero dar una información, no sé cómo se escribiría allí, pero de que nosotros todo el tiempo que tenemos una amenaza, como que nos abren un proceso, un proceso, un proceso en la fiscalía y así sea colectivo, no queda en forma colectiva y sí deberíamos hacerlos en colectivos, en territorios, no solamente en los departamentos de Colombia, sino en Cundinamarca y en Bogotá. Muy bien, y el número 5, allá. Buenas tardes, mis pedimentos a la doctora Olga o a la compañera Olga es que lleve la vocería a nivel internacional, a las embajadas, que por medio de las embajadas se pueda implementar unos programas directos donde a las víctimas del conflicto armado le llegue ese recurso o esa ayuda humanitaria y no a los gobiernos. Con eso combatimos la corrupción que hay en la unidad de víctimas y que hay a nivel nacional. En este momento, nosotros queremos que a través de la embajada sea que se abra unos programas donde el implicado o la víctima del conflicto armado pueda ir directamente a llenar esa solicitud, donde le llegue ese recurso directamente, directamente a las víctimas del conflicto armado para que así no se vea afectado, ya que puesto que las víctimas o los líderes que están representando a las víctimas están siendo afectados porque reclaman esa reparación integral, porque reclama los derechos a sus tierras. Todos los líderes que han muerto, la mayor parte es porque están buscando la reparación a través de la reparación de tierra, la restitución de tierra, es lo que están matando a los líderes en Colombia. Y también las indemnizaciones, puesto que en la administración de Paula Gaviria Betancur, defraudaron 33.6 billones de pesos que vinieron de la unidad internacional. Hoy aquí… Tiempo, compañero. Pasaron los dos minutos. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a darle un momentico el micrófono a Olga para que aclare un tema y seguimos. Bueno, la primera claridad es que yo no soy de la comunidad internacional, yo soy boyacense. Soy muy nacional, pero sí decirles que efectivamente este mismo esfuerzo de refugio humanitario habilitó ese espacio y ese diálogo con las embajadas, con la comunidad internacional y esos mensajes que ustedes hoy piden que se digan ya se colocaron allá. Se pidió que se le hiciera abeduría a esos recursos de ese fondo fiduciario, del fondo de Naciones Unidas de la Unión Europea para que se miren que realmente está el Estado colombiano, el gobierno gastando esos recursos. Esas eran las precisiones que quería hacer. Bueno, muy bien. Seguimos con los agradecimientos a la Universidad Pedagógica por facilitarnos este espacio, al rector que ha sido muy amable, al señor de la administración. Esto es muy importante a todo el personal de la universidad. Bueno, esta mañana le dimos a todos nuestros compañeros y compañeras. Le exigimos garantías al distrito y si esas se materializaron en la estadía ya en la Plaza de la Vida, también en la Plaza de Bolívar. Así que ahí vamos avanzando a la cooperación internacional. Dos entidades, por aquí está Joel, que nos ayudó con una de Estados Unidos y con Diaconía de Europa, quienes aportaron unos recursos. También es importante decirles que otros recursos los aportó, por ejemplo, el senador Iván Cepeda, que puso una platica, la senadora, la representante Ángela. Así muchos compañeros fueron aportando de las regiones, la CUD, FECODE, la USO. Y por supuesto que fue lo que más garantizó este escenario, el compromiso de las organizaciones en venir, traer la gente, garantizar y sobre todo este esfuerzo y esta disciplina. Bueno, entonces seguimos con la tercera, tercer tema y Catalina del comité también organizador nos va a ayudar. Buenas tardes, doctora, gracias. Es una disección, una pregunta muy puntual. Usted y yo tenemos algo en común. Primero, me llamó Olga. Segundo, nací en Boyacá, pero no conozco Boyacá. Tenemos algo en común. Doctora, usted habló sobre la reubicación dentro de las regiones, ¿no? ¿Cómo podría participar la Mesa Nacional de garantías, valga la redundancia, para garantizar la seguridad de un líder que se desplazó de sus regiones sin condición de ese apoyo por parte del gobierno municipal, o sea, del alcalde al que le exigieron ni de la ONP, que tenía conocimiento del caso de la persona que estaba en alto riesgo de ser asesinada? Ahora, si se manejaran en las Mesas Nacionales de Garantía o Mesas Departamentales unos recursos, ¿cómo se manejan esos recursos? Si de pronto esos recursos se manejan para los mismos líderes de las mesas, de esas mesas conformadas, como ha pasado con muchas mesas de víctimas, de mujeres, que terminan los recursos ahí entre la misma rosca, entre la minoría y la mayoría que somos extensos, luchadores, guerreros, no nos cumplen. En mi caso, un ejemplo, la ONP en el último Consejo de Seguridad le exigió al alcalde que me reubicara, porque según ellos la ONP no lo iba a hacer si el alcalde no apoyaba, porque mis amenazas no solamente eran amenazitas, fueron persecución y hostigamiento, amenazas directas contra mí, contra mi lugar, contra mis hijos. Tiempo, compañera. Perdón, voy a cerrar. Doctora, y nunca me la dieron, me tocó volarme del departamento sin condiciones. Estoy acá y le doy gracias a Dios primeramente que todo por este evento que hicieron y poderla conocer hoy a usted y hablar ahorita con usted sobre ese tema más especial. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. A nosotros nos correspondió el grupo 3 relacionado con el tema de seguridad y protesta social. Entonces, bueno, la primera propuesta que salió y que estuvo en todos los grupos fue socializar específicamente con herramientas pedagógicas todo lo que da cuenta de la información que muchas veces no llega a las regiones. Entonces, salió la propuesta de hacer una infografía sobre especialmente el protocolo de protesta social, del cual estuvimos también haciendo toda la reflexión, pero que muchos de nosotros todavía no conocemos o que todavía no hemos sido informados del proceso que fue ese protocolo y cómo implementarlo. La segunda propuesta es realizar talleres comunitarios con metodologías de trabajo para la garantía del autocuidado y la autoprotección en el marco de las movilizaciones. Otra propuesta es generar espacios de articulación directa entre los voceros de la y las diferentes plataformas que realizan interlocución con el Estado colombiano a fin de recolectar los insumos y socializar los acuerdos. Allí se especificó que podríamos crear o fortalecer las redes de defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios en coordinación con sus procesos organizativos a fin de identificar las rutas a seguir en materia organizativa y jurídica y las funciones y los roles que tenemos cada uno de nosotros y nosotras en el marco de la protesta. Se habló de la creación e implementación de una veeduría social que permita hacer control y seguimiento del accionar de los miembros de la fuerza pública y de la fuerza policial en el marco de las movilizaciones. Exigir al Gobierno Nacional la implementación efectiva del protocolo de protesta social decreto 1190 y la destinación presupuestal para su ejecución y promoción. Exigir el cumplimiento de implementación de la directiva 008 de la Fiscalía General de la Nación a fin de evitar la judicialización en el marco de la protesta social que fue un tema que también tuvimos bastantes intervenciones en torno al papel de la Fiscalía y el papel que tenemos nosotros también como defensores en el marco de la movilización. Rechazar el Código de Policía como la principal herramienta de represión en el contexto y desarrollo del derecho a la protesta. Crear un sistema de consolidación de las principales violaciones y agresiones de derechos humanos y al DIH en el marco de las movilizaciones sociales en articulación con las plataformas y organizaciones sociales. Esta también es una de las propuestas que creemos que es una gran propuesta por parte del refugio y es empoderar a las guardias indígenas, campesinas y cimarronas como primer recurso de autoprotección y autocuidado en la organización social y el ejercicio de la protesta. Rechazar la exigibilidad de cualquier tipo de póliza para la autorización de este derecho. Sensibilizar a la comunidad internacional con el fin de que se rodee de los movimientos nacionales que hacen ejercicio del derecho a la protesta social. Generar un espacio de articulación en el marco del contexto electoral a fin de que los candidatos se comprometan a respetar las garantías para la protesta social durante su próximo mandato. Frente al tema del desmonte del ESMAD, continuar con las labores de incidencia política y jurídico con el fin de exigir el desmonte del ESMAD o cualquier otra figura de la fuerza pública que genere agresiones o violencia en el marco de las movilizaciones. Y lo que habíamos hablado frente a la política de seguridad en el Plan Nacional de Desarrollo, la política de seguridad de Duque, informar a los delegados y delegadas territoriales que ya existe un caso abierto en la Procuraduría General de la Nación sobre la implementación de las zonas estratégicas de intervención y rechazar la implementación de la estrategia del Gobierno Nacional de crear redes de participación cívica o lo que estuvimos conversando, las llamadas redes de informantes que deteriora y menoscaba el tejido social y organizativo. Bueno, muy bien, esto es muy importante, sobre todo esto último, todo, pero esto que dice Catalina, un aplauso ahí por ese esfuerzo también, que se sienta. Como pueden ver, Olga y Catalina lo trajeron bien organizado en un computador, nuestro compañero Javier tendrá que seguir trabajando ahora para poder unir esas tres cosas. ¿Ya está? Muy bien, compañero, allá está Juan David haciendo la tarea. Felicitaciones, entonces un aplauso ahí para que no se sienta. Y para los relatores y relatoras que están por allá ayudando, haciendo las memorias, para que esto pudiera fluir tan bien como ha evolucionado. Bueno, estaba diciendo que esto que se plantea en esta comisión al final es una cosa con mucha importancia, porque resulta que nosotros seguimos insistiendo en ese tema de las redes, ¿cómo que llaman? De informantes y de los tales talleres de construcción de país. Y cuando uno invita a un compañero, oiga compañero, venga que tenemos una tarea que hacer, estoy en taller de construcción de país. ¿Les parece más importante ir allá que fortalecer nuestras organizaciones? Aquí hay que priorizar, cuando tomamos este tipo de decisiones es porque decimos, vamos a hacer inclusive resistencia a esas políticas de gobierno en la realidad y en la práctica. Así que vamos a dar otra vez, vamos a alzar la mano. ¿Cuántas personas tenemos? Una, dos, tres, cuatro, se va a cerrar, se va a cerrar, se cierra, cinco. Esto es así como un martillo. Bueno, muy buenas tardes compañeras y compañeros. No sé si fue que no escuché, pero hablábamos en cuanto a lo del ESMAD, hablábamos no solamente del ESMAD, hay que desmontar todo ese sistema opresor que tiene el Estado, porque solamente nosotros nos quedamos en el ESMAD y el ESMAD y no, resulta que el Estado es todo un sistema. Entonces, ese sistema es el que nosotros tenemos que exigir, que debe ser desmontado. Otra cosa, nosotros también, ahí también se planteaba de que la movilización, hablamos de la movilización, pero esa movilización debe ser permanente. Muchas veces vemos, la propuesta que yo haría es que de aquí en adelante, cualquier compañero que sea judicializado injustamente o asesinado, que todo el país nos levantemos, que todos nos movilicemos, porque es que parece que eso no pasará nada, ¿cómo esperamos nosotros a que mataran más de 600 líderes para nosotros venir a hacer este refugio humanitario? Entonces, me parece que, y hablamos de la unidad, y hablamos de la unidad, pues que se vea esa unidad en la práctica, porque es que aquí ve uno mucho el discurso de la unidad y la unidad, pero en la práctica no se ve, parece que lo que pasara por allá en los rincónitos de la tierra, no nos importara. Entonces, mi llamado es a que, por favor, de aquí salga esa propuesta de que nos movilicemos, compañeros y compañeras. Bueno, muy bien. Me parece importante porque además, vea, les van a empezar a llegar convocatorias para una movilización que estamos preparando, porque no basta con el refugio, eso hay que seguirlo haciendo, y ya se está preparando una gran movilización nacional nuevamente. Así que, espero que ese llamado del compañero se vea en las calles, en las ciudades realmente, porque muchas veces somos nosotros los que ni siquiera salimos ni convocamos a la familia. Compañera. Bueno, yo quería agregar también por aquellas viudas y niños huérfanos, que nadie los tiene en cuenta, que son hijos de líderes y lideresas, que nadie, yo quiero que quede ahí, en esa propuesta que estamos haciendo, por favor, que los indemnicen, ¿por qué? Porque muere la cabeza mayor y se olvidan de ellos. Entonces, me gustaría que no se olviden tampoco de ellos, porque al morir la cabeza mayor que ha sido amenazada, también ellos quedan a la deriva y desamparados totalmente. Y eso no se hizo y no se habló durante eso, nadie tuvo una propuesta sobre eso. Me gustaría que, por favor, queden en el acta. Muchas gracias. En cuál temática te parece que va mejor. Para la segunda compañera. Es para saber dónde la vamos a incluir. El número tres, allá la compañera al fondo. Para el tema que estamos tratando, buenas tardes. Sería bueno que se articulara comunidad, líderes sociales, fuerza pública, policía nacional, en cuanto se dictaran, bien sea seminarios, talleres, en cuanto a la vulneración a los derechos humanos. O sea, que se dictara el curso de derechos humanos, como tanto la comunidad que nos rodea, tenga claro la defensa de sus derechos humanos, como también la fuerza pública, para evitar estos atropellos y esta vulneración de derechos por medio de la fuerza pública. Gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que hay que desmontar la doctrina de seguridad, como la dijo el compañero, que es la que nos ha estado guiando hace muchos años, no inventada en Colombia, ya saben de dónde viene el invento, así que a eso hay que seguirle insistiendo. El número cuatro, compañero. Son dos minutos, ¿cierto? Le voy a dar un minuto a la compañera Afro, entonces te agradecería a Luis que me avises, pero le voy a hacer un minuto a ellos porque no alcanzaron en la ronda. Un punto era lo de la capacitación en derechos humanos, eso ya lo tienen ellos y no es en teoría, es en práctica. Por ejemplo, mi plan padrino está con policía especializada en derechos humanos. Pero, ¿qué pasa? Sería bueno permitir o que hagamos una acción para que esa capacitación en derechos humanos que se le da a la fuerza pública sea impartida, valga la redundancia, por parte de líderes sociales, personas víctimas que hagan parte de esos comités de pedagogía a la fuerza pública, que sean víctimas. Hay casos de solicitud de asilo de compañeros, pero que están haciendo una labor muy interesante en los territorios. Entonces, si se asila el líder en el territorio, se abandona el territorio, se abandona la lucha, la causa y se desmoraliza el proceso. Entonces, sería muy bueno como pedir un asilo, pero para nuestros hijos, para que no sean nuestros hijos los que estén pagando, como la compañera, la mamá y la hija, la hija le dieron tres tiros en la cabeza. Entonces, como hacer este tipo de asilo, pero que sea para nuestra familia, porque a nosotros nos corre por la sangre todavía la lucha popular en los territorios. Nosotros no nos quisiéramos ir muchos. Bueno. No escuchamos mencionar nada sobre el PAN Nacional de Desarrollo. Y en uno de los temas dijimos que era muy necesario que el capítulo étnico fuera incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cierto? Se dijo y se reiteró en varias ocasiones. Y no escuchamos nada de eso. ¿Por qué? Porque hablo como pueblo negro. Nosotros tenemos un plan de buen vivir y si el capítulo étnico hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros estamos blindados. Todos nuestros acuerdos tendrían que hacerse realidad. Tenía que el gobierno cumplirlos, pero si no hacemos parte de ese Plan Nacional de Desarrollo, no estamos haciendo nada, compañeros. Gracias. Bueno, muy bien. Compañera, no solamente que quede incluido, sino que tenemos que seguir luchando para que lo cumplan, porque hay veces lo incluimos y nos vamos para la casa y resulta que nos mamangallo con el tema. Última persona. Compañera, es que ya hicimos una… En la comisión presenté dos aportes que no los escuché en la relatoría. El primero, justo sobre Plan de Desarrollo. ¿Sobre qué reflexión? Los acuerdos de La Habana son acuerdos de Estado, no son acuerdos de gobierno, son de Estado, depositados en Naciones Unidas. Y el Estado colombiano está obligado a incorporarlo siempre, independientemente del gobierno que sea. Una exigencia que debemos plantearle al gobierno y, por supuesto, una iniciativa para nuestros parlamentarios de la bancada alternativa, es el cuidado de que en el Plan de Desarrollo, todo el capítulo que tenga que ver con líderes sociales, garantías a líderes sociales, etcétera, todo eso quede incorporado por ser política de Estado. Segundo, en materia de movilización social, lo mismo. El punto dos del acuerdo de La Habana, lo dije en la comisión, el punto dos plantea la necesidad de las garantías a la protesta social. Y sobre ese asunto se trabajó en jornadas extensas. Yo participé por cerca de seis meses en la construcción de un proyecto de ley para garantías a la movilización social, producto de los acuerdos de La Habana. De eso quedó un proyecto de ley que no se le dio curso, debió haberse dado curso en el anterior gobierno. No se le ha dado curso, pero es el producto de centenares de reuniones con líderes sociales, institucionalidad, intelectuales, gente de todos los lados, universidades que llegamos y dimos nuestra opinión sobre garantías a la movilización social. Lo mismo se planteó en la comisión, eso debe volverse a poner en vigencia porque está ahí. Y es un producto, es una construcción, es un patrimonio colectivo que construimos y no lo volvimos a tocar. Bueno, muy bien. Quedó un minuto, la compañera lo está pidiendo. Espero que sea un aporte importante. Muy importante considerar que dentro de todo este ejercicio del desmonte de esta política de seguridad, que no es más que una política de protección, que solamente llena el territorio de fuerza armada y no da seguridad a nadie. Necesitamos cambiar el lenguaje, que sea una política de garantía, la garantía sobre la vida, la integridad a la vida, la posibilidad de vivir en los territorios y la posibilidad también de irnos del territorio. Porque si el líder social quiere irse de su territorio, también debe tener garantías a nivel institucional. Eso no se está dando, no se está dando. Es muy difícil para el líder social poder hacer su refugio, poder tener su asilo. Eso es muy difícil. Por eso necesitamos garantías en ese sentido. Ahora, las medidas cauterares. Es un ejercicio también que es necesario contemplarlo. Desde la política pública, porque el PAO no es otra cosa que una imposición de la fuerza armada en los territorios. El PAO no es un ejercicio que sea consolidado para la comunidad. Entonces, necesitamos hacer una política pública que realmente respete el proceso, que haya un proyecto de acuerdo para los líderes sociales. No existe eso tampoco. Solamente hay debates que no permiten un ejercicio que dé continuidad. Entonces, yo quiero que haya un compromiso en este momento, en ese orden. Gracias. Bueno, dentro de lo que leyeron, no se escucha por ninguna parte el tema de las guardias cimarrona, indígena y campesina. Pero no quedó tan claro como… El tema es que se habló dentro de uno de los mesas de trabajo que deberíamos unirnos para que la guardia campesina fuese reconocida. Y no hemos escuchado qué vamos a hacer frente a eso. No, para rescatar un poco lo que se dijo en la mesa, pero que controvierte esto de la educación a la fuerza pública en materia de derechos humanos, porque hay que ir a la causa también de la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Y son los financiamientos que reciben de las empresas que construyen megaproyectos. Más de 1.229 contratos se han suscrito para ejército y policía por parte de empresas mineras y constructoras de represa. En el proceso de consulta previa, el proceso de la salvaje de la empresa, mintió por más de un año de no reconocer que había financiado la base militar allá en Suárez, Cauca. Y eso implica entonces que un plan de manejo ambiental no obedezca la realidad de los impactos que ocasionan los megaproyectos que se traducen en violación de derechos humanos y ambientales. Entonces, que haya una exigencia directa de que no haya más privatización de la fuerza pública por parte de empresas nacionales y extranjeras. Compañeros, una observación y compañeras. Nosotros tenemos en esta coyuntura, en esta convergencia, procesos que aquí a nivel del nodo nacional se han dado una fuerte lucha y no es de este mes, sino que son años en el que a la institucionalidad y a estas normativas que hemos escuchado en la relatoría de hoy, están presentes. Entonces, yo creo que volvamos a región con la convicción que tenemos unas representaciones políticas acá y organizativas que tienen la capacidad y han luchado por encontrar la reivindicación de nuestros derechos. Punto uno. Y punto dos, que se hacen necesarios estos diálogos para poder fortalecer y ahí yo creo que es el punto fuerte de la normatividad que nos invisibiliza. Cualquiera de las iniciativas que en política pública, en protección a líderes se han hecho correr tienen la virtud de hablar solamente en el protagonismo de la institucionalidad y no mirarnos a nosotros como uno de los sujetos que debe tener la capacidad de implementar la política pública. Somos nosotros los primeros actores para la implementación. Entonces, creo que en esa lógica podemos irnos a territorio y quisiera hacer unos olvidos en la relatoría. La discusión de género fue transversal en todos los grupos. Yo olvidé esa mención y hay que reconocer que esa fue una de las problemáticas permanentes. Bueno, compañeros y compañeras, ahí está lo que hoy logramos avanzar. Más otras cosas que los compañeros y compañeras no leyeron porque los tiempos no lo dan y porque se escogieron como las cosas más gruesas. ¿Sí? Con esa claridad, yo quiero que hagamos un fuerte aplauso a este ejercicio. Nos vamos convencidos al territorio del autocuidado, de la autoprotección, del fortalecimiento del territorio, de la soberanía, de la autonomía, del fortalecimiento cultural y toda esa relación que tiene con la norma, con las leyes, para seguirle exigiendo al Estado su compromiso con las garantías políticas y sociales a los líderes, a las lideresas y a sus organizaciones, pero también para seguir llamando la atención a la comunidad internacional sobre esta crisis humanitaria. Los compañeros, vamos a darnos otro tiempo ahora, mientras pase un acto cultural, van a unir las tres relatorías para hacer una presentación final, pero ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues yo quiero que ustedes depositen la confianza en el Comité Político y Organizativo del Refugio porque a esto hay que empezar a ponerle fechas y tareas. Por ejemplo, si vamos a territorializar esto, ¿por dónde vamos a empezar? Y vamos a tener que empezar a llamarlos a ustedes, ¿qué condiciones tenemos? ¿Vamos a montar un refugio en Chocó? ¿Cómo es? ¿Qué condiciones? ¿Quiénes nos aliamos? ¿Con quiénes lo hacemos? ¿Vamos a hacerlo en el Catatumbo? ¿Con quiénes? ¿Cómo es? O sea, esto es simplemente la orientación, pero la materialización de eso es una tarea que hay que convertirlo en un plan, pero sobre todo que ustedes, todos los líderes y lideresas en el territorio tenemos que asumir, porque si no lo asumimos, nadie lo va a hacer por nosotros. Es para terminar diciendo que esto es un mandato y es un mandato fundamentalmente para nosotros y nosotras y para nuestras organizaciones. Y en segundo lugar, es un mandato para el Estado y para el gobierno. Y una sugerencia a la comunidad internacional, ahí si no es mandato. Entonces, con esto, puede ser también, ¿no? Ahí vamos, vamos avanzando. Entonces, con esta consideración, si no hay otra, vamos entonces al acto cultural y leemos luego del acto cultural la plataforma y la cosa como habíamos planteado. Bueno. ¡Por una Colombia, vive el soberano! ¡Viva la lucha! ¿No? ¡Por una Colombia, vive el soberano! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! Vamos a sacar una... ¡Viva la lucha! 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 Una pregunta para ustedes, porque sé que el cansancio también es fuerte en todo este ejercicio. ¿Ustedes creen conveniente que leamos otra vez estas tres cosas? ¿Les parece que ahí están y que la comisión puede convertirla en una... Por supuesto que quedaron cosas por fuera, porque las anotaciones son grandes y las vamos a meter. Con esa consideración, les vamos a devolver a través de las organizaciones, porque como aquí no tomamos datos para evitarnos inconvenientes, a través de las organizaciones convocantes y de los procesos territoriales, les van a llegar las conclusiones del refugio. Y nosotros, y nosotros, y nosotras las que estamos en Bogotá, todas estas organizaciones, vamos a seguir insistiendo con el gobierno, con la comunidad internacional y a dar a conocer estas conclusiones. Que todo el mundo las conozca, que el gobierno nacional los conozca, que el Estado, que la comunidad internacional, ese fue el compromiso. Vamos a llevárselos a las embajadas, vamos a llevárselos a las entidades que nos acompañan, vamos a entregárselos al gobierno y vamos a entregárselos a nuestros amigos parlamentarios que hoy no pudieron estar con nosotros porque están defendiendo la JEP. Y déjenme decirle que ganamos y que la Corte Constitucional va a revisar y que no nos vamos a echar para atrás ninguna barrulla más. Gracias, listo, un abrazo, gracias. Entonces, vamos a escuchar, hay acto cultural, una cosa simbólica y nos despedimos con un abrazo grande, gigante, fuerte, como nos lo merecemos. Recuerden, ahorita empezamos a viajar a nuestros territorios, recuerden que su corazón late más fuerte, nos vamos más fuerte a hablar, nos vamos más fuerte a soñar, nos vamos más fuertes a dar ideas y nos vamos más fuerte por la transformación de este país. Al finalizar, también pueden tomar un afiche para que recuerden este refugio humanitario donde hay propuestas e ideas que vamos a seguir caminando. Yo tenía una talla de yuca, yo tenía una talla de yuca, Los migas se la comió, los migas se la comió, Tonto popo que la echaba y toda se la acabó, Tonto popo que la echaba y toda se la acabó, Se acabó, mi yuca, compa, se acabó, mi yuca, Se acabó, mi yuca, compa, se acabó, mi yuca, Se acabó, mi yuca, compa, se acabó, mi yuca, Pero José me decía, pero José me decía Búscale caminito, búscale caminito Para que le eche este corpito, para que vea cómo se acaba Para que le eche este corpito, para que vea cómo se acaba Se acabó mi yuca, compa, se acabó mi yuca Se acabó mi yuca, compa, se acabó mi yuca Se acabó mi yuca, compa, se acabó mi yuca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el campamento, en el refugio, la verdad darle una sincera felicidad por ese arco tan bueno, tan bonito que hicieron y estamos aquí prestos para seguir apoyando nuestras organizaciones sociales y gremiales de Colombia entera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!